Aunque malgastes el tiempo sin dejar yo Y aunque lo quieras este amor que yo no ofrezco Y aunque lo quieras, no lo sé, no olvides mi nombre De cualquier modo, yo te seguiré pidiendo Yo soy el que nunca me trajo, no me trajo, no me trajo Y aunque me trajo, no me trajo, no me trajo Y aunque me trajo, no me trajo, no me trajo Y aunque me trajo, no me trajo, no me trajo Y aunque me trajo, no me trajo, no me trajo Si me alinearon, era muy indignada Pero me iré a usarme decirte Que me alinear mis besos Cuando me alinearon mis filas Me hicieron tu noción Conciente es mi amor Que nunca me quedara Gracias. Gracias. Gracias.